Hola Raúl, buenas tardes. Mira, jornada 32, Club de Fútbol San Vicentí 1, Unión Esportiva Bilásar de Marce, otro. Bueno, un empate que prácticamente nos dejaba caos y en la lona, pero los resultados de los otros compañeros, pues la verdad es que nos da una vida extra que a ver si podemos aprovechar y podemos lograr el objetivo. Un partido muy igualado, la verdad, donde la primera parte creo que nosotros estamos un punto por encima de ellos, somos capaces de asociarnos bien y tener un dominio prácticamente durante toda la primera parte del partido, con varias ocasiones claras, recuerdo un 1 contra 1 de Dani bastante claro, un pase de la muerte que a pau se le escapa por centímetros, bueno, y con llegadas bastante cercanas. Por su contra, Bilásar, pues teniendo los tres jugadores que tienen arriba, tanto Sergi como Marcel como Tato, que son jugadores de muchísimo talento y muchísima calidad, pues obviamente nos obligaba en cada momento a estar lo más atentos posibles. Bien, es cierto que los últimos cinco minutos de la primera parte, pues Bilásar nos embotelló a córners, a faltas, saques de banda y ahí sufrimos un poquito, pero defendimos bastante, bastante bien. La idea de la segunda parte era la misma, intentando dominar el partido, pero bien es cierto que Bilásar se estiró un poco más y estuvo mejor con balón y nosotros quizá un punto por debajo de la primera parte. Aún así, a los cinco minutos de partido, una muy buena jugada por nuestra parte, conseguimos avanzar en el marcador por medio de Paul y bueno, y en un despiste a los diez minutos lo aprovechó Sergi para poner un 1-1 en el marcador. A partir de aquí, nosotros estuvimos quince minutos prácticamente fuera del partido después del gol de Bilásar, donde ellos dominaron, donde ellos estuvieron cómodos, donde recuerdo una ocasión muy clara también de Sergi que tira por encima del larguero, incomprensiblemente en él, por fortuna para nosotros. Y bueno, pasados esos diez, quince minutos que estuvimos un poco cao, volvimos a coger la rienda del partido. Sí que es verdad que el final del partido nosotros estuvimos mejor, estuvimos un punto por encima y tuvimos bastantes ocasiones. Un remate de Paul que va al palo, un par de chutes de Tito, una de Borrego que nos sacan debajo de la línea. Entonces, bueno, no tuvimos la fortuna o el acierto para meter una y llevarnos los tres puntos. Pero bueno, como te decía al principio, pues nos han regalado una vida extra, que en estas dos jornadas que te quedan vamos a intentar aprovechar y a ver si podemos mantener la categoría, que es el principal objetivo de la temporada. Vale, Raúl, venga, un saludo, buenas tardes.